Tras confirmarse el deceso de los tripulantes a bordo del Titán, Alan Estrada, quien fue de los primeros latinoamericanos en abordar el famoso submarino, lanza una emotiva dedicatoria para los familiares de los fallecidos. Mediante su cuento oficial de Twitter, el youtuber lamentó la muerte de aquellos que lo inspiraron a realizar su viaje en 2022 y les mandó sus más profundas condolencias a todos los familiares de los hoy oxisos. Mis pensamientos están con toda la familia de Ocean Gate. Honro la memoria de Stockton y P.H., quienes me inspiraron con su labor y pasión por la exploración. Mi sentido pésame a las familias de los involucrados, manifestó. Como era de esperarse, las palabras del influencer no pasaron desapercibidas y dividió opiniones en redes sociales. Si bien la mayoría lo apoyaron, otros creen que solo está lucrando con la tragedia. Deja de lucrar con la tragedia. Mil maneras de hacer que todo sea sobre mí. Descanse en paz. Qué triste noticia. Mis oraciones con la familia. Escalofríos de pensar que estuviste ahí y tuviste la oportunidad de regresar. Se podía leer en algunos comentarios. Aunque Estrada no ha respondido a los señalamientos, por aprovecharse de la situación, hace poco respondió a un comentario donde lo acusan de dar entrevistas sobre su viaje en el Titán para enfocar la atención en él. Hablas por hablar. El mal de estos tiempos. Esa entrevista la grabé hace dos meses. Apuntó, sin decir más al respecto. A finales de julio del 2022, Alan Estrada compartió un video en su canal de YouTube, Alan por el Mundo, en donde platicó del viaje que hizo a bordo del Titán junto a Renata Rojas. En dicho clip, el creador de contenido cuenta las complicaciones que vivió durante su experiencia, la cual duró un poco más de seis horas. En las imágenes presentadas se puede ver los restos del Titanic, embarcación que se hundió en 1912. Desde el domingo pasado se reportó la desaparición del submarino Titán, donde estaban a bordo el CEO de Ocean Gate, quienes solo tenían un aproximado de 98 horas de oxígeno para sobrevivir. Pese a los esfuerzos por encontrar a los tripulantes, Ocean Gate confirmó que los empresarios probablemente perdieron la vida, por lo que ya se intensificó la búsqueda para localizar sus cuerpos. Trabajaremos tan rápido como podamos para llegar a una conclusión para saber qué pasó. Continuaremos con la investigación para saber cómo, cuándo y dónde ocurrió la tragedia, señaló un vocero. ¡Gracias!